Corra a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rime ante ti Es tu amor para mí Corra a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rime ante ti Es tu amor para mí Corra a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rime ante ti Es tu amor para mí Corra a los brazos de mi padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rime ante ti Es tu amor Es tu amor Y es tu amor Y no hay nada más Hoy yo quiero adorarte Eres la única fuente de mi corazón Y tú la única fuente saciable Tú para mi alma tan favorable Y yo quiero ser ofrenda agradable Y poder corresponder a tu amor inagotable Incomprensible Incomprensible es lo mucho que me amas Que me digas hijo mío cuando me llamas Derramas en mi vida de tu presencia Hoy anhelo sentirte con emergencia Jamás he de negarte Siempre he de servirte Comprendo que era así para glorificarte Voy a seguirte Voy a seguirte Voy tras tus pasos Y si me canso Descanso en tus brazos ¿A dónde iré? Si no a ti Padre bendito Nadie mejor que tú Sabe lo que necesito Abrázame, háblame Llégame, restárame Enamórame Corra a los brazos de mi padre Te escucho Te escucho Te escucho Te escucho Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me río ante ti Es tu amor Corra a los brazos de mi padre Te escucho decir, mi hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia Hoy me rindo, hoy me rindo, hoy me rindo Solo a ti Yo corro Y corro a los brazos de mi padre Y te escucho decir, mi hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia Y me rindo, nos rendimos Hoy corremos a ti Corro a los brazos de mi padre Te escucho decir, mi hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia Escucho decir, mi hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia De mi vida de ti Es todo para mí Es todo tu amor para nosotros Es todo tu amor para nosotros Corro a los brazos de mi padre Escucho decir, mi hijo eres tú, me acerco al trono de tu gracia Me rindo en ti Me rindo en ti Es tu amor para mí Tu bondad es tan grande Señor Te exaltamos y te agradecemos Jesús Te amo Dios Tu bondad nunca me falla Mi existir en tus manos está Desde el momento en que despierto hasta el anochecer Yo cantaré de la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno Gracias Jesús En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Como tu voz Como tu voz Me has guiado por el fuego Tú cerca estás en la oscuridad Te conozco como padre Te conozco como padre Y como amigo fiel Mi vida está en la bondad de Dios En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido bueno En mi vida ha sido tan, tan bien Con mi vida ha sido tan, tan bien Con mi ser, con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Cantamos juntos Tu fidelidad sigue persiguiéndome Gracias Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Tu fidelidad sigue persiguiéndome Todo lo que soy te lo entrego hoy A ti me rendiré Tu fidelidad sigue persiguiéndome En mi vida ha sido bueno Yo lo sé, yo lo he visto Gracias Jesús En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré de la luna de Dios En mi vida ha sido bueno Muy bueno, muy bueno En mi vida ha sido tan, tan fiel Con mi ser y con cada aliento Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Yo cantaré de la bondad de Dios Mi alma estaba rota y herida Pero tu gracia la restauró Manos vacías que tú llenaste Soy libre en ti, soy libre en ti Subí de gracia del Señor Que a un pecador salvo Fui ciego más Hoy veo yo Perdido y Él me halló Ahora puedo ver Hoy puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Gracias Jesús Gracias Jesús Por salvarnos Tú no me juzgas Por mis brazos Tú me aceptas Tal como oscuro Toma mi vida Como vacía Para mostrar Tu gloria Tu gloria En mí Subí de gracia del Señor Que a un pecador salvo Fui ciego más Hoy veo yo Te invito Y Él me halló Ahora puedo ver Hoy puedo ver Sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación Gracias por salvarme Por darme libertad Jesús Por tu amor incondicional Tú eres tuencia Jesús Tú eres tuya Tú eres tuyo Jesús Tú eres tuya Dios Hoy veo yo perdido y el cambio Su libre gracia Su libre gracia Su tercero Mi oferta los amores Oh, mi cielo más Hoy veo yo perdido y el de adiós No puedo ver Hoy puedo ver sus ojos de amor Quebrantado fue Para darnos su salvación No puedo ver sus ojos de amor Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir Lo siento Por andar por sentimientos Lo siento Por cantar sin adorar Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Lo siento Lo siento Por buscar lo mío primero Lo siento Por olvidar que vas a tú Llévame hasta el inicio Llévame hasta el inicio Abro mi corazón a ti Me envuelve tu presencia Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Te quiero ir 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 Y nada más Y nada más Nada más Te quiero ir Te quiero ir Y nada más Nada más, nada más estará Te quiero aquí Y nada más, nada más Nada más estará Te quiero aquí 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 Me envuelve tu presencia Solo quiero estar ante tus pies Me envuelve este momento santo Y no me quiero ir No busco bendiciones Cristo no me debes nada a mí Más que lo que tú puedas hacer Te quiero a ti Te quiero aquí Yo quiero conocer a Jesús 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 Ven a mi encuentro Ven a tu encuentro Señor Yo quiero estar contigo Quiero conocerte Jesús 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 Millares, mi amado es el más bello entre billares y billares, mi amado es el más bello entre billares. Jesús, llámalo porque cuando tú le llamas, Él está ahí contigo, Él aparece en un momento de dificultad, Él hace su presencia. Oh, te amamos, Jesús. Oh, te amamos, Jesús. Y recibe el abrazo en este momento de tu Salvador, Él te dice yo estoy aquí, estoy contigo. Oh, Yeshua. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Sí, Señor, te amamos y ahora yo tengo un nuevo amor. El corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz. Sí, dile ahora. Sí, dile ahora. Y ahora yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. y mientras te amamos. A mi vida... Jesús, mi amor. Y más que amor mi dulce paz Jesús, mi amor Y más que amor mi dulce paz Y más que amor, mi dulce paz Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo mirar en tus ojos Con llamas de amor Diciendo ven Diciendo ven Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo oír tu dulce voz Llamando, estás llamando Puedo oír tu dulce voz Con llamas de amor Diciendo ven Diciendo ven Diciendo ven Voy corriendo a tus brazos 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 Más si yo pudiera Pintar el cielo Yo pintaría tu nombre Escribiría tu nombre Jesús Jesús Más si yo pudiera Pintar el cielo Pintar el cielo Yo pintaría tu nombre Yo pintaría tu nombre Escribiría tu nombre Jesús Más si yo pudiera Pintar el cielo Y yo voy Y yo voy Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a tu regazo Y yo voy Y yo voy Voy corriendo a tus brazos Voy corriendo a tu regazo Y yo voy Y yo voy Voy corriendo a tus brazos Y yo voy corriendo a tus brazos Siéntete cómodo aquí Siéntete bienvenido aquí No hay otro sentido Solo importas tú Jesús Y lo que hay en ti Que fluya como un río Impártenos tu amor Danos tu corazón Siéntete cómodo aquí Siéntete bienvenido aquí Siéntete bienvenido aquí No hay otro sentido Solo importas tú Jesús Y lo que hay en ti Que fluya como un río Impártenos tu amor Danos tu corazón Señor Señor cantamos esta canción Por una generación que Ha perdido su voz Y hoy nos ponemos en el lugar De esa generación Y cantamos Porque queremos ver A esa generación Despertar Y correr A tu corazón Señor hoy corremos Hoy corremos por aquellos Que no tienen fuerzas Hoy cantamos por aquellos Que han perdido la voz Hoy cantamos Y oramos Por aquellos Señor Que están distraídos Y volvemos Nuestro corazón Al tuyo Volvemos nuestros ojos Reconectamos contigo Señor Despiértanos 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 Corremos hacia ti Señor Con todas nuestras fuerzas Y esta generación Se levanta como un ejército A encontrarse contigo Y él Y él Gracias por ver el video 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 Oh, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí 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 Tiene mi rey, mi amor Oh, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí Oh, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí, mi amor Y de poder ver el video Los, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí, mi amor Gobernarán Me están buscando, mi amor Yo, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí, mi amor Veo, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí, mi amor Veo, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí, mi amor Oh, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí, mi amor Oh, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí, mi amor Oh, Saná, Maranata, Cristo, ven aquí, mi Dios Viene aquí, mi amor El Mesías prometido El único que puede hacer justicia en la tierra Escuchamos tu voz Que resuena desde la eternidad Por tanto yo vengo pronto Y mi recompensa está conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Yo soy el alfa y la omega El primero y el último El principio y el fin Maranata ven Señor Jesús Ven, ven a cumplir tu promesa Ven, 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 ven Ven a concretar tu plan El espíritu y la esposa Ten un solo clamor Estamos a unísono clamando Ven Señor Jesús Estás despertando hambre y sed Los sedientos vienen a la fuente de agua de vida Porque nadie más nos puede saciar Hemos perdido Las ganas de cualquier otra cosa en esta tierra Nada se compara A la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús No hay otro placer No hay otra meta No hay otra agenda No hay otra recompensa No podemos hacer el trabajo solos La iglesia te necesita Necesitamos del rey justo Nada es igual sin ti Ven a restaurar todas las cosas Como has hecho en nuestros corazones Haz en todas las naciones Maranata, Cristo, ven de aquí La iglesia te necesita Levanta tus manos Todo lo que necesitas es que el ahora descienda Si tú lo pediste Que el descienda sobre ti Levanta tus manos y adóralo El viene cuando le adoras Padre yo te quiero amar Y tocar tu corazón Y rendirme a tus pies Oh mi Señor Quiero estar cerca de ti Y adorarte con todo mi ser Y rendirte toda gloria Aleluya 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 Pues tú eres mi refugio, oh Señor No importa dónde pueda estar En valles de dificultad Te adoraré cantando Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya El río de Dios está sobre ti recibe Levanta tus manos y adórale Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo en ti Sigue, sigue adorando yo siento que está viviendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria es el rocío de su gloria Aleluya 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 Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Cantar también Aleluya, Aleluya, Aleluya Que vengas aquí Oh, Señor Padre nuestro en los cielos Santo es tu nombre Que venga tu reino Tu voluntad también Aquí como es el cielo Que el cielo venga aquí Como es el cielo Que venga aquí Que venga aquí Que venga aquí Que venga aquí Oh, el cielo aquí Tu reino 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 aquí El cielo aquí Tu reino 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 aquí, el cielo aquí, oh ven con tu reino Señor. Gracias por ver el video. 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 Y no sé dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, oh ven con tu reino. No hay nadie como tú, mi Jesús. Con Cristo yo te amo, y Cristo yo te amo, mi amado Salvador. Y Cristo yo te amo, es el primer lugar y no hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera, si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Con Cristo yo te amo, y Cristo yo te amo. Mi primer amor, y Cristo yo te amo. Solo estás tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Jesús. 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 Pedimos, Señor, que no hay nadie como tú. Que no importa, Señor, lo que este mundo tenga que ofrecer. Nada se puede comparar, Señor, a tu gran amor. A ese sacrificio, Señor, tan hermoso, Señor, que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Donde diste tu vida, Señor, por nosotros. Y hoy, Señor, por ese sacrificio tenemos la libertad de poder levantar nuestras manos ante ti y poder cantar y decir que no hay nadie como tú, Señor. Tan precioso, tan bello, tan hermoso como tú, Jesús. Oh, no lo hay, Señor. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Y no hay nadie como tú. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Precioso y glorioso. Tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Su nombre es Jesús. Amado, mi amado. Precioso Jesús, no lo hay, no lo hay Jesús, precioso Jesús, no mal entre ellos mil Qué hermoso Jesús, no lo hay Oh Jesús, mi amado Jesús, el anhelado de mi ser Rey de reyes, Señor de señores Hoy reinas, hoy reinas en nuestras vidas Te damos el primer lugar Te damos el primer lugar Volvemos, Señor, al principio Donde solo, Señor, era tú y yo Donde no existía nada más Sino que tu presencia en mi vida Oh, volvemos, Señor, a ese lugar Llévame, llévame Donde todo, Señor, que importaba Era tú Era tu presencia Oh, volvemos, Señor, una vez más Llévame allá, Señor Oh, a ese precioso lugar Lo anhelo, lo anhelo Donde nada importa Sino tú Ese es nuestro deseo Donde solo éramos tú y yo Solo tú y yo, Jesús Queremos volver a ese primer amor Ese primer amor Ese real amor Jesús Que solo tú puedes dar Su nombre es Jesús Precioso Jesús No lo hay No hay otro Oh, Jesús Precioso Jesús Hermoso Jesús Tu palabra dice Que aunque pase por el fuego No me quemaré Y si paso por las aguas No me ahogaré Aunque haya oscuridad Con fe caminaré Pues tú siempre vas conmigo La palabra dice No hay justo que tú hayas desamparado Eres pan para la un viento He necesitado Y mi mesa nunca, nunca ha faltado Tu promesa has fallado Yo no temeré Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Tu palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tus llagas en la cruz fuimos sanados Sobre toda enfermedad tú has ganado Y mi vida está en la cruz Y mi vida está en tu mano Tu promesa es fiel Tu promesa es fiel Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Unidad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Conmigo yo danzo Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Tu yudo es fácil Tu yudo es fácil Ligera es tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo, mi fuerza, mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Contigo yo voy Danzando en cada temporada Ante ti Mostrado en cada temporada Yo estoy aquí Te rindo, mi ser Te rindo, mi ser Te rindo, mi ser Vengo a tus pies A ti A ti Me rindo Lléname de gracia Sacia y brindame Sacia mi ser Sacia mi ser Sacia mi ser Mi corazón Levanta un clambo Háblame de gracia A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo. Con tu aliento Dios, sopla en mi interior, cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, vuelve de mi ser, cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento Dios, sopla en mi interior, cumple Señor, tu voluntad en mí. Oh, Señor, con tu gran poder, vuelve de mi ser, cumple Señor, tu voluntad en mí. Oh, Señor, cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento Dios, sopla en mi interior, cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento Dios, sopla en mi interior, cumple Señor, tu voluntad en mí. Cumple Señor, cumple Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conozco. Oh, Dios, queremos conocer, más de ti conozco. Queremos conocerte más Dios Te entrego mi vida Te entrego mi vida Te entrego mi vida Dios Tú ya es, Tú ya es Te entrego mi vida Te entrego mi vida Señor Te entrego mi vida Tú ya es, Tú ya es Te entrego mi vida Dios Te entrego mi vida Señor Te entrego mi vida Tú ya es, Tú ya es Cumple Señor Tu voluntad de nosotros Tu voluntad de mi vida Júntalo, Júntalo Señor Oh, 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 oh A Ti me rindo Te quiero conocer Más de Ti conocer A Ti me rindo Una vez más a Ti A Ti me rindo Te quiero conocer Más de Ti conocer Fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de Tu gloria Revelado en Tu amor Cuán hermoso Su nombre es Cuán hermoso Su nombre es Nada se igual a Él Cuán hermoso Su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Y me viniste a rescatar Mi transgresión Tú perdonaste Nada nos separará Majestoso Su nombre es Majestoso Su nombre es El nombre de Jesús Es mi Rey Majestoso Su nombre es Nada se igual a Él A Jesús Su nombre es No hay otro nombre A Jesús Su nombre es No hay otro nombre Nadie como Tú Incomparable Resiste igual La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía Y ahora esta gracia Jesús Tu gloria brota Tu gloria brota Resucitaste mal Estar Inigualable Incomparable Hoy y por siempre Hoy y por siempre Reina Tuya es el reino Tuya es el reino Tuya es la gloria Tuya es la gloria Tuya es el poder Poderoso su nombrewa Poderoso Su nombre es Poderoso Su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Poderoso su nombre es Nada es igual a Él Poderoso su nombre es No hay otro nombre Inigualable Incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el rey Tuyo es la gloria Tuyo el poder La autoridad Poderoso su nombre Poderoso su nombre es El nombre de Jesús Vive Poderoso su nombre Nada es igual a Él Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre es Nadie como Jesús No hay otro nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es TeeMu Hier ¡Gracias! ¡Gracias!